Me daba que un día tu vida déjame la pena tu vida a poco de ver de mi vida Por favor, si quieres ganar, vive si una vez más te pudiera creer Por favor, si quieres ganar, a ese mil popular no se reencuentre Y no se vale como un día tu vida déjame la pena tu vida ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! No sé de lo que llamaré, seré mi amor, ni querer te esperar Y de ti una vez más te volverá creer No sé de lo que llamaré, seré mi amor, ni querer te esperar No sé de lo que llamaré, seré mi amor, ni querer te esperar No sé de lo que llamaré, seré mi amor, ni querer te esperar Amén Amén